Hola, nosotros pertenecemos al grupo de investigación Tecprona, Tecnología de Productos Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento nos encontramos trabajando en un proyecto titulado Potencial de la Ochuva Fisalis Peruviana en el Tratamiento de la Diabetes, una estrategia de apropiación social de conocimiento desde el desarrollo y uso de fitoterapéuticos. Este proyecto principalmente se divide en dos partes, una parte experimental y una parte de apropiación social. En la parte experimental estamos buscando desarrollar nanopartículas del extracto de uchuva, el cual es rico en unos metabolitos denominados peruviosas, a las cuales se les ha encontrado que tienen una actividad inhibitoria sobre las enzimas alfamilasa para posiblemente desarrollar un fitoterapéutico. Por la parte de apropiación social nosotros decidimos trabajar con una comunidad conformada por pacientes con diabetes, cuidadores y profesionales en el tema de la diabetes. Básicamente nosotros hicimos un estudio etnográfico en donde descubrimos varias problemáticas. La principal de ellas fue el desconocimiento de las propiedades de las plantas que normalmente se conocen en el argot popular que tratan la diabetes. Esto decidimos mitigarlo a través de una plataforma la cual pues brinda un soporte científico a estas plantas, a estos fitoterapéuticos, en donde pues las personas y los diferentes actores pueden consultar si realmente esas plantas tienen algún efecto sobre su enfermedad o si realmente es como algún mito. Entonces ese es nuestro proyecto, espero que les haya gustado y pues... Gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.